Mienta que van a utilizar, miren, una perica de esta, una matraca, una extensión, un adaptador y un dadito de 10 milímetros, ok? La perica la van a utilizar para sacar esta abrazadera que está aquí, ok? La jalan hacia atrás y ya pueden sacar la manguera, se va a botar un poco de antifreeze, pero ya que hayan puesto el termostato y otra vez para atrás la manguera, rellenan este botecito que está aquí, aquí abajo, acá miren, aquí, aquí tiene el nivel máximo y tiene el nivel mínimo, Aquí, entonces, lo dejan al máximo o un poquito más o ahí lo van checando, prenden el motor y el motor va ahí jalando el agua que va a necesitar y ya ustedes lo rellenan lo que vayan necesitando y eso es todo Estamos aquí en una 2008 Dodge Grand Caravan SXT, está tirando agua del termostato, el termostato se ubica justo aquí, miren, justo aquí, chequen Aquí está la manguera, el problema por el cual está tirando agua, porque el empaque ya está muy tostado, ya se retostó, entonces ya nos sirve el empaque, esa es una y otra, miren, está quebrada la parte donde va atornillada, Entonces ya no hace la misma presión en esta parte y por ahí empezó a salir el agua, entonces hay que cambiar el termostato Y pues está bien fácil, solo lleva dos tornillos, uno está aquí en la parte de abajo y otro en la parte de arriba Se sacan esos dos tornillos y tenemos afuera el termostato, la manguera, solo tiene esta abrazadera, se le quita, se le hace por un lado la manguera y está libre el termostato Se le va a tirar un poco de agua, hay que reemplazársela, lo que se le bote y eso es todo, así de fácil y de sencillo y nos ahorramos una buena feria Ahorita les muestro el nuevo Ok, aquí tenemos el termostato nuevo y el termostato viejo, viene por separado el nuevo, miren, si se dan cuenta aquí tiene una flechita y tiene como un clavito aquí, un puntito de metal Hacia la flecha, este nunca lo habían cambiado, este viene de fábrica, entonces yo no sé en qué consiste la flecha y este puntito Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer igual, vamos a poner, aquí está la flechita, miren Vamos a ponerlo justo ahí, como viene separado Simplemente lo vamos a ir metiendo suave hasta que quede adentro Ahorita les muestro porque necesito mis dos manos Bueno, aquí ya tenemos puesto el termostato adentro del plástico este Ya quedó, miren, va a quedar tal vez un poquito afuera, miren, un poquitito afuera Va a quedar el plástico, el hule este Pero cuando atornillen, ahí se va, se va a este, va a quedar ya bien Ok Entonces, ya después que lo tengan así, le ponemos su, este otro gasket O el empaque Y se lo ponemos bien el empaque Y bueno Cuando lo vayamos a poner, vamos a tener cuidado de que el empaque no se mueva para ningún lado Le metemos los dos tornillos primero Y lo vamos acomodando Y ya no se va a mover Ok Ahí está, miren Ponemos los dos tornillos, el empaque Esta oreja va para acá afuera Entonces Con cuidado Buscamos los orificios del tornillo de los dos Y suave Empezamos a apretar Siempre checando que el empaque no se mueva Apretamos uno Checamos Que el empaque no se haya movido Y empezamos a apretar Una vez que está medio apretadito Metemos el dado Y apretamos hasta donde más que se pueda Con la mano así nomás Siempre pendiente que Que el empaque quede en su lugar Ahí está Ahora sí apretamos con la matraca Y está listo Ahí está, miren Apretamos con la matraca Aquí está la La manguera Metemos la manguera Jalamos con la pinza Esta abrazadera La jalamos hasta aquí Hasta donde está su Su marca Y eso es todo Cuídense Si les gusta mi video Pues Denle like Suscríbanse Compártanlo Y pues Bendiciones para todos Bueno pues aquí ya tenemos conectada la manguera El termostato está listo Ahora lo único que falta Es Rellenar este botecito Aquí está Aquí dice nivel máximo y nivel mínimo Pónganlo al nivel máximo Pónganle antifreeze Y Pues ahí van checando Enciendan el motor Y el motor solito va a ir jalando el agua que necesita Y ustedes van a ir checando Le van a ir vaciando un poquito más aquí Dependiendo El nivel máximo que quede aquí Ok Bueno cuídense Gracias por ver el video